Bueno, mis amigos, saludos. Miren qué preciosidad está el día. Maravilloso, aunque está un poco nublado, pero está bien bonito, ¿verdad que sí? Está súper espectacular. Miren el palito de Flamboyant, otro palito que viene allí. Y la cocinita, que mañana tenemos una sorpresa en el fogón. Esté pendiente al fogón. Míralo. Abajo, los palitos. Así es que pendientes. Mañana una sorpresita que tomamos y continuamos el video. Miren a quién va a conocer hoy. Miren qué cosa hermosa. ¿Cómo usted se llama? ¿Cómo usted se llama? Oígame. ¿Ah? Turuleca. ¿Usted es turuleca o turuleco? Ah, no se sabe si usted es hombre o mujer. Usted no me va a decir. Ah, usted no me va a decir. Miren qué cosa más hermosa tiene mamá. ¿Qué fue? ¿Ah? Ah, turuleco. Para mí que tú eres macho, turuleco. ¿Ok, turuleco? Miren qué hermosura. Ah, jajaja. Usted sí que está bello. Y detrás está Juanchito haciéndole la competencia. Juanchito. ¿Qué pacha turuleco? Bueno, mis amigos, aquí se sigue la transmisión, miren. Y trompo, para los que me están preguntando por trompo, claro que está por allí. Miren los patos, qué hermosos. Recorriendo el patio. El video fue empezado ayer. Y ahí se termina. Y mira, el nene está ahí del cuadrón. Ese es el que manda. Ese es el que dice, aquí se hace lo que yo diga. ¿Verdad que sí? Ah, nene. A los dos les digo nene porque a veces no puedo visualizar. Que estos son los pequeños que crían. Miren esta cosa que linda. Evi María, escucha para allá. Y está Juanchito. Juanchito, ese es Juanchito. Y ahí está trompo. Ese es trompo. Miren, no terremoto, perdón. Ese es terremoto. Trompo me cogió para allá abajo. Bajó ahora por ahí para abajo. Se cree que lo voy a coger. Y le voy a enseñar las dos pollitas que creí. A mi María, mira qué cosa linda. La pollita, ay Dios mío, esta era la otra. Vienen por allí, pero. La pollita era, los dos pollitos que estaban en la jaula. Que ella es esta. Aquel no, que él se me soltó. Y no está peleando con nadie. Por lo menos, miren qué linda. Y el más famoso de las redes sociales. Juancho aún vive. Tiene un ojito malo, pero yo siempre, cada cierto tiempo, le presento que Juancho está con vida. Está con vida. Y lo tengo que proteger de los más animalitos. Así es que, mis amigos, nos despedimos. Despedimos desde la zona montañosa de Yauco.